¿Cómo están queridos amigos, seguidores de Canal 8, Los Auxes TV? Gusto saludarlos como siempre, soy Eduardo Silva, Rodrigo García en las imágenes. Estamos acá a las afueras de la oficina de cultura, acá en esta ruta que todos conocen, ¿cierto? En donde trabaja la encargada de cultura, ella es Miriam Villagra, que nos tiene que contar qué se viene para la próxima semana. Tenemos varias novedades, ¿cierto Miriam? Contémosle a la gente. Hola, muy buenos días a todos los auditores de Canal 8, a la población en general. Bueno, como tú lo decías, tenemos una serie de actividades la próxima semana que vienen a mano de una delegación de artistas, de artistas plásticos, actores, artistas de la danza. Vienen a hacer una serie de talleres acá a la comuna de Los Auxes. Partimos el día lunes 15 y finalizamos el día 17 con una obra de teatro. Bueno, pero primeramente les voy a contar de qué se trata el primer taller que está dirigido a adultos mayores. Es un taller de arte y terapia que se va a realizar en el gimnasio municipal a las 15 horas. Nuestro público objetivo son adultos mayores, pero como les digo, si quieren ir jóvenes, niños, adultos a tomar ese taller, bienvenido sea. Entre más público tenemos, mucho mejor serán las actividades que tenemos preparadas para ustedes. Después viene el día martes, martes 16 de enero, en Biblioteca Pública Municipal, en el auditorio, se va a realizar un taller de danza-teatro. Esto dirigido también al público general. ¿Qué quiere decir con público general? Que pueden venir jóvenes también, niños, sí, niños, adultos también. Extendemos esta invitación a los jóvenes que disfrutan de la danza. Acá tenemos una agrupación que le gusta la danza, entonces para perfeccionar sus técnicas, su expresión corporal, para comunicar a través de la danza, es importante tomar estos talleres. Y para el día miércoles, ya finalizando, tenemos talleres de arte y terapia, también dirigido a los niños de escuelas de verano. Ahí va a ser nuestro público cautivo, pero también si quieren ir otros niños de la comuna a tomar ese taller, también pueden participar. Todas estas actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad. Y vamos a finalizar el día 17 de enero, que es el día miércoles, con una obra de teatro que acompaña la danza-teatro, una obra muy bonita, una obra que está inspirada en momentos difíciles que se pasaron en Paraguay. Así es que está muy bien realizada, muy bien hecha, así que invitamos a todo el público que disfruta del teatro y de la danza a presenciar esta obra, que también es gratuita. Y esta obra de teatro se va a realizar en el auditorium también de Biblioteca Municipal a las 16 horas. Así que extendemos esta invitación a todos quienes quieran presenciar y a quienes gustan del teatro y la danza y la música. Bueno, ya saben queridos amigos, hartas actividades que hacer en el ámbito de la cultura en la comuna de Los Sauces, los días 15, 16 y 17, finalizando con esta delegación de artistas que nos visitan desde el país vecino de Paraguay, ¿cierto? Sí, desde Paraguay ellos andan en una gira por acá, por Mayeco, y Los Sauces no se quiso quedar afuera, nos extendieron la invitación para que los jóvenes también de Los Sauces, los niños, los adultos mayores también adquieran conocimiento y se produzca un intercambio cultural desde otros países, traerlo acá a zonas tan alejadas como en la comuna de Los Sauces. Así que no se pierdan, totalmente gratuitas como les dije, y no falten, los esperamos. Así que ya saben queridos amigos, reitero la invitación, no falten más cultura para la comuna de Los Sauces, siempre es bueno y positivo que nuestros niños y nuestra gente se pueda relacionar de mejor forma con las artes, con las bellas artes, ¿cierto? Con la cultura acá en la comuna de Los Sauces. Queridos amigos, Rodrigo García en las imágenes, Eduardo Silva, quien informó para Canal 8, Los Sauces TV. Estamos de vuelta en cualquier momento. ¡Gracias! ¡Gracias!